¿Cómo identificar a los escoltas de la zarzuela del grupo policial, y militares que están al cuidado de la familia real? El pasado 31 de octubre, la princesa Leonor, 18 años, juró la constitución ante las Cortes Generales, coincidiendo con su mayoría de edad, por lo que hemos visto a la familia real española al completo para acompañarla. A raíz de esto, el rey Felipe, 55 años, tomó unas medidas de seguridad extremas para proteger a los suyos, pues se trató de un acto de enorme envergadura. Según la información que maneja el portal digital Monarquía Confidencial, en aquel momento, se activó el protocolo del equipo de seguridad. De Casa Real en Composé con la Policía Nacional y los militares, tanto del Ejército de Tierra como del Ejército de Aire, para cuidar a cada uno de los integrantes de la Casa Borbón. La clave para identificar a la Guardia Real encargada de proteger al rey Felipe y su familia. Muchos de los agentes uniformados estaban camuflados de paisanos, porque debían pasar desapercibidos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, pero otros lucían la chapa de la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional. Esta última, suministrada tanto a los escoltas de la Comisaría Especial de la Casa del Rey como a la Comisaría de la Presidencia del Gobierno y a las del Congreso barra Senado. Hubo un continuo trasiego de militares y la Guardia Real. Los escoltas de la Zarzuela portaban en la solapa de sus americanas pequeñas chapas de color azul claro. Estas insignias les sirven para identificarse entre ellos y, de acuerdo a fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela, este botón identificativo de los escoltas reales se decide para cada ocasión. Es decir, la elección del mismo cambia dependiendo el evento público y, por motivos de seguridad, es el jefe de seguridad de la Zarzuela el que planifica cómo se organizarán los efectivos. Antes de que se celebre el acto de que se trate, se celebra un briefing donde se especifican todas las informaciones. Tanto Felipe como Leticia y sus dos hijas, en alusión a la princesa Leonor y la infanta Sofía, están protegidos por estos agentes uniformados que se distribuye en tres escalones. En ese sentido, van de menor a mayor proximidad a los reyes de España y las niñas, ya que cada uno tiene una función barra misión en particular respecto a los borbones. Un grupo reducido utiliza audífono, una herramienta para comunicarse entre ellos, con el fin de proteger a Felipe VI y su familia, comienza diciendo el ejemplar. Existen varios colores y formas, de botones. Ahora es hexagonal, pero cada X años se rediseña, y se utiliza otro para identificarse entre ellos internamente. ¿Qué poder tiene el rey Felipe? Entre las tantas funciones que posee el rey de España, él puede sancionar y promulgar las leyes así como también convocar, y disolver las Cortes Generales llamando a nuevas elecciones bajo los términos previstos en la Constitución.